Le platico ¿Dónde Rey? ¿Cómo estás? Mucho gusto, cargadito Oye, papá, estás todo cansado, ¿va? Vienes ya en el traqueteado de la... Wey, mi escolta, cabrón, está... Verga... Pásale el pachón, pásale el pachón Mira el pachón Mira, cabrón, no mames Verga, cabrón ¿Cabrón? ¿Es tu escolta este cabrón? Wey, ese wey es mi escolta, cabrón Un gran amigo, wey Y que si te dijera que hace tiempo que las cosas no van bien Y quiero saber por qué esta mañana Siendo que todo se escapa de mis manos Más que un día te cuidaron No te miento si te digo que sin ti no eres lo mismo Te comienzo a desaparecer La soledad En un día como hoy En que no estás Bien, papá No, hermano, wey Un gran momento La verdad es que llevo conmigo ya algunos años trabajando Y de verdad, gracias, carnal Y le cumpliste un sueño, wey Estamos aquí con un big cab Y de verdad, carnal Un chingonazo Pues vámonos ahora sí que a chapear, carnalito Y a chapear a todos Y a chapear a todos Pero no, no se hagan